Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controlamos cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Donde que tu solo empieza, mueve la cabeza porque por su hotura No llores por él Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo llorar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!